Música Ay no 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 no, ay no no no, todos dicen que llorarán, es buena pa' desahogarse, oye Ay no no no, ay no no, yo les puedo asegurar, que no hay que desesperarse, oye Ay no no no, ay no no, yo les puedo asegurar, que no hay que desesperarse, oye Ay no no no, ay no no, ay no no, para qué voy a llorar, por alguien que no ha de amarme, oye Música Ay no no no, ay no no, me dijeron que llorabas, por un amor que has perdido, oye Ay no no no, ay no no, ay no no, me dijeron que llorabas, por un amor que has perdido, oye Ay no no no, ay no no, ay no no, pero yo te consolaba, como lo hace un buen amigo, oye Ay no no no, ay no no, pero yo te consolaba, como lo hace un buen amigo, oye Ay no no no, ay no no, ay no no, pero tú me lastimabas, porque siempre te he querido, oye Música Música